perdona el otro día hice pruebas de salvar al soldado chesquero al final que pasó ha muerto chesquero y este coche tan feo el coche es guapo, el color es feo ese verde lima en un RTE Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo gameplay de Roleplay streaming resubido y editado, donde os voy a poner un poquito de situación básicamente hubo una pequeña situación de secuestro que no se pudo resolver de ninguna forma porque no se llegó a encontrar al secuestrado y teníamos un juicio de un robo que había acontecido el día antes el vídeo lo voy a partir así, vamos a estar enseñándonos un poco la formación y la organización os enseñaré el juicio, os contaré un poco qué pasó porque fue un juicio largo y luego el desenlace que creo que es lo más divertido si os gusta el videaco dejad un buen like y no os entretengo más ¿cuántos? en el bloqueo solo estarán dos policías de momento de acuerdo y te dan impedir que no entren ningún vehículo son los policías de acuerdo vaya ambulancia luego en la entrada habrá también dos policías para cacheo y uno de ese para cacheo de acuerdo entonces estará vigilando y los demás cacharán y yo creo que aquí está bien ya o sea, los dos vale, pues los otros dos estarán patrullando por el área de obres y el ser que sobra estará arriba en el cocheo de acuerdo vale, pues muy fácil adelante a ver tú me has dicho que descanse y yo cago pues nada, la cosa es fácil eso a la en 10 como tenéis que no es os quedáis en puerta con Tissor a Dan Diez os quedáis de bloqueo de vehículos y los dos restantes patrulla nada de letal todas en la cartuchera Serpi, como estás tú de Lincoln estarás por el juicio de auto-cuerta ¿de acuerdo? sí, sí, yo me quedaré por ahí de patuqueo por arriba y por abajo y Ragnar como es testigo pues es testigo y ya está eh, estamos todos estoy en el parking de comisaría o sea, en el parking de delante, me primero me voy a colocar donde está ya en juicio ya Adan 20 llevaros unas vallas para la puerta si podéis Adan 20 vamos en el charger no podemos Adan 10 destaco que no vayan vale, pues dejárselas de apoyo a Adan 20, porfa pero mejor esperábamos todos juntos en vez de por factículos, ¿no? bueno, por ir controlando ya la zona para evitar cualquier problema Tissor pues venga, David, va para allá ¿qué es usted? ¿pero usted qué? ¿se ha acusado? va a tener que esperar a que venga una unidad a hacerle caché, ¿vale? muchas gracias Adan 10, darnos un poco de vida, por favor ¿qué está malo? mira a mí con el grito vale, un momento 6.50 prioritarios para la patrulla que esté haciendo el bloqueo de vehículos tienen que dejar paso a los acusados Juan Raposo ¿quién más? copiado, pedimos identificación Juan Raposo, Antonio Caso Juan Raposo y Casas están dentro ya no, no, no espera un segundo eh, K9 a puerta ya, por favor no, no a puerta, a puerta a juzgado dígame el hombre con quien me has intentado hacer mi novio es el testigo cambio pues te quedas conmigo aquí y vente para juzgado sin nada más voy K9 en puerta vale eh, puerta, puerta, puerta puertísima afirmo con tísor perdón repita que el cadete KAL también estaba ayer no tenía que ser testigo en teoría solo ha sido testigo parcial por eso no le han requerido de momento MS, avance, avance vale para aquí un momento, por favor eh necesitamos mirar que el vehículo no no tenga nada ilegal vale aunque sea usted con MS no hace falta compi revisa que dentro no haya ningún arma ni nada ilegal eh, compi entro dentro, ¿no? eh, tenemos permiso del MS vale cualquier vehículo no, no, no usted, no usted es doctor no, a usted no es solo el vehículo por si alguien aprovechado, ¿sabe? no, puede estar siempre encima de está limpio vale, muchas gracias puede continuar cualquier vehículo que entre que no sea del seguridad echar un vistazo, ¿vale? copiado ¿encuentra bien? sí, sí no me ve que esté como en casa como en el sofá de casa sí, sí, ya le veo ya y creo que sí, dime sí, llevan así le pusieron pelo o sea, le pusieron pelo público, ¿no? ese creo que es Ragnar el pelo bien público pues hay que salir corriendo el fiscal, ¿no? Pablo y el fiscal sí el jefe eres tú ahora mismo Ragnar no es mi jurisprudencia perdón, repite que vienen como cinco o seis personas a ver el juicio ahora lo digo por si pueden aguantar un minutillo mientras van presentando y empezando venga, vale escucha muy malo si queréis yo no decía esto, la verdad así que... va a dar comienzo el juicio preside su señoría el juez Sub-Wakerman y el fiscal Mice Edwards ¿vale? yo soy el juez Nicolai Blaskovic que asistiré al juez Sub-Wakerman vamos a comenzar el juicio que se ponga en silla que no me entero sí, que sí me escucha ahora mismo ¿me escucha? sí, sí se le oye se le oye pues damos comienzo al juicio por favor guarden silencio con los acusados Juan Raposo Antonio Casa Alcanza Estaba y Raúl Odalas y los testigos John Ferguson Kaolin Murdoch Luis Sánchez Ragnar Lordbrook y Darius Seridan nada en ningún momento en ningún momento repito y solamente para que lo tengan en cuenta de que intento asesinato hasta ahí ya le digo que mi arma no no salió ninguna bala soy agente del departamento de policía y mi número de placa es 9489 levante la mano derecha jura decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad bajo la pena de perjuria por favor toma asiento y hable bajito bajo la pena de perjuria muy bien puede decirnos que estaba haciendo día 31 aproximadamente a las 11 de la noche aquí a las 20 ya hemos llegado con el testigo vale pues es que el testigo se va aquí cagando billetas de Beach Valley de que había un atraco en proceso cual cual su patrulla que número fue al llegar al suceso no disculpe que que número fue al llegar usted número 1 número 2 número 3 creo que fuimos los cuartos o los quintos bueno de acuerdo o sea estuvieron desde casi casi al principio no por lo que entiendo bueno señores que quede pasar el testigo más sincero del mundo si si le voy a proceder un momentito que pase el estado de tormenta le voy a proceder lo que tiene usted que bueno lo que ambos el trío tiene que pagar cada uno y la sentencia en prisión vale ya que se han declarado culpables y hubo malentendidos con la policía nos mintieron otras veces nos mintieron otras veces se ha tenido en cuenta y es un atenuante de la situación exacto los cargos fueron desreducidos me choco serán 500.000 ¿eh? entre los tres no 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 cada uno y 70 meses en prisión caballero 60 meses de prisión 70 70 todos ellos están rebajados a los tres ¿verdad? vale a este lo he esposado porque se estaba autolesionando siento haberle esposado señor pero negativo bueno si quiere que le hago dos tiques en vez de uno ahí lo tiene señor acompáñeme señor Antonio por favor ¿sigue siendo alcalde? no ya no es que como lleva aún la ropa de adan 10 sois en la ranchera ¿verdad? vale fereguson ¿tú te quedaste solo? afirmo no sé dónde está ahora mismo no te encuentro hola el coche que está detrás de la furgoneta tú que eras adan 11 ¿no? sí, adan 11 lo que pasa es que no, es más hemos perdido venga agilizar rápido e ir montando ya la cola David se pueden poner de otras mi 8 oye el coche que está a la izquierda el data juez ahora mismo le estamos repostando vale la 1020 listo venga iniciamos convoy velocidad máxima de 50 recuerde joder joder he hecho velocidad máxima no checho hazme un derrape jajaja La águila es No es águila nuestra Es coño Otra costas No os detengáis Entrar a bloque y que nos metemos en cárcel Necesitaría que alguien haga el enlace Yo no tengo adicional Ahora se viene la web No puedo cambiar la hora ¿Puedes, Ferguson? Estamos sin enlace, creo Nos abre en fuego Emboscada Sí, 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 aguanta No paréis Coño No te bajes, no te bajes, no te bajes aún Ahora sí Cúrate lo primero Hostia ¿Estás bien? Ferguson está herido, creo Hay que aguantar Si podéis huir, huir Necesitamos una unidad con nosotros De la puerta de la cárcel Vamos a meter al detenido dentro Que no puedan sacarla Entrada de cárcel controlada Estamos controlando la entrada, Tissor Entrada de cárcel Cagando a hostia Necesitamos ayuda Un objetivo abatido Estoy herido Aban 20 Aban 20 Estoy herido No me jodas ¿Qué pasa aquí? Mierda de vallas Uf Alguien ha recibido impacto, eh Yo sí Tiene nocturna Y creo que tiene algo Con calibre grande, eh Cuidado En la entrada de cárcel Vamos a la carretera Se aproxima un civil Por la derecha nuestra Derecha de puerta Dos tangos Herido Uf Una vez ¿Alguien le sobraron las vendas? Sí, de todo Me sobra de todo Toma ¿Cuántas quieres? Eh, déjame mirar Ten cuidado Solo una Tení tres Vale, si las veo Ok Tené cuidado, eh Dos A los árboles a la derecha Fergu Es una mierda Una mierda Vamos a ver Vamos a ver Aquí Sert Sert Ahorita le necesitamos Dos funciones Que vengan a la puerta de la cárcel A meter a los detenidos A que podamos ir nosotros A apoyarnos con las Uno batido Tengo otro Derecha de puerta Ayuda Me acerco a poco Tengo Tengo a Fergu, se me ha batido Me tiré con el contero Que no es que hay que usar el foco Que me está despegando Aquí va un man He tenido un problema de mente He vuelto otra vez Creo que estoy solo en puerta Y herido Necesito ayuda Vale, policía va a morir Tengo dos contactos Está herido el policía, eh Necesito refuerzos en puerta Vale, llama al siguiente camión Que venga a cinco más Están hablando De que van a traer otro camión Tener cuidado Estoy escuchando a uno de los civiles Aunque voy a caer Inconsciente ya No lo sé El ser que está aquí dentro No sé qué pasa O sea, estoy yo solo Y estoy a punto de caer Y en la puerta Tengo a uno o dos tíos Otro batido Estoy bajo de munición O sea Buenas noches Una venda Tissor, una venda Venda, 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 venda Una venda, una venda, una venda Adiós Métate dentro Adiós Como notes Adiós Bueno, oye, al menos lo he hecho bien Ha batido a dos Oye, ha salido bien Milagrosamente ha salido bien Me sale la rodilla por el pecho Me debes tu vida Debería haber otro Donde estáis vosotros Debería haber uno aquí Aquí debería haber uno Que no veo Uno se... Y no ha pasado tanto tiempo Porque no cayó De los primeros Cayó más tarde que ese De hecho En el coche En el coche de Reiki Hay cargadores Y otra MP5 No, es que es la mía Que no... Yo no tengo el ser Fue del otro día Cuando hice las pruebas Ojalá Más o menos Tengo un cuadrado ¿Pero eso es súper chicas Las pruebas de ser o qué? No lo sé No creo No lo sé No tengo ni idea ¿Y por qué no está la nota puesta ya? Pues yo qué sé Pregúntale a Reiki Vale Aquí tenéis al otro Para procesar Vale Lo mismo que todo Vale Aquí abajo Vamos a procesarla aquí Caballero Bueno Quiere decir si es quieto Por favor Vamos a proceder a Vale Dejad de aquí ¿Por qué? ¿Por qué sale sin esposar? A ver, tenme un segundo Espérate, me rindo Hasta aquí no es Sí, pero es como que está arrestado Pero no está arrestado Es una cosa muy extraña Ahora Sí, sí, no Sí, yo lo había hecho Pero no, tal Bueno Tiene derecho a prevención en el siguiente O cualquier cosa que diga Puede ser utilizada en su contra Tiene derecho a un abogado Si se multa Eso he perdido los 60 meses Tiene derecho a asistencia sanitaria De ser necesario Aunque creo que la tiene recién dada Y tiene derecho a comida y bebidas De ser necesario ¿De qué han creado sus derechos? Eh, pues igual tienes suerte Igual No, si no te voy a pedir Un segundo Yo no Eh, necesito bebida para los detenidos De fuera, por favor Ah, vale Eh, ¿por qué quieres que lo meta Máxima seguridad, Tissor? Porque aquí se pueden buguear Ah, vale Pues porque parece que hay un error En los edificios Y... Y se podría fugar usted Tranquilamente de la celda Lo he metido Tener que meterlo En este Sí, sí Es un Sí, le tengo que meter Un segundo Cuídese quieto, por favor Voy a bajarle Vale, cinco meses Incorpor la pared Tic, 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 tic No le he dicho nada Digo, que me queda un minuto La parte Va a meterle 25 meses Eso del tiempo que ha perdido Y en teoría usted Ya está arrestado La pregunta es por qué A... Vale Ya está, Allá Bueno, señor Lamento Esta suite no botteable. No, pues va, sierra saliendo. No pasa, cariño. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link en la descripción. Gracias.